Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Otra vez. ¿Cómo con Juana? Que llevo en edad ya, ¿cuánto? Un mes, hace hoy. ¿Cómo vivís ando? Malamente. Ahora no sé tiempo de dormir, tiempo de andar, mucho porque me doy mucho las piernas, y mucho dolor. Oye, gracias a este médico que tengo aquí, vivo muy bien. Duermo mucho, y mucha gana de comer, y que los veo. Bueno, esto se me va a hablar los dos. Yo también. ¿Estás contenta entonces? Sí, porque me está contento. Me decía que me quedé poniendo en la altar. Ahí lo voy a poner yo, en la altar. ¿Tenemos unos espárragos ahí? La traigo 5 años, por eso. ¿Bueno? De agradecimiento más queda. ¿Merece la pena operarse? Pues claro, que yo le aconsejaría a todo el mundo, que será lo que sea eso. Sí. Hay que traer al mundo 6, no engañar, pero bueno. Bueno, a mí ya estaría bien la cosa, eh. Ahora me alegro raro, me alegro todos los días. Me alegro todos los días. Pues eso. Dame un besito, y nos despedimos la gente. Pues muchas gracias. Adiós a todos. Y confían en él. Bueno. Que tienen los magos de oro, ño mía. De oro. Bueno, las camarita. Bueno. Bueno. Bueno.